Nace siempre el amor Como una canción Como un vuelo de una verdad Como el fuego que no se ha de apagar Así eres mi amor Lo que más quiero yo Como siempre me haces soñar Y conmigo te has de despertar Este corazón que siente Este corazón que está Lleno de ilusiones Siempre hay felicidad Dulce amor Como el rocío de las flores Y escucho tu voz Y al oído tú me dices Eres mi amor Y con tu aroma Rosas Mi corazón Me das un beso Y me lleno de amor Dulce amor Como el rocío de las flores Y escucho tu voz Y al oído tú me dices Eres mi amor Y con tu aroma Rosas Mi corazón Me das un beso Y me lleno de amor Este corazón que siente Este corazón que está Lleno de ilusión Lleno de ilusiones Me das un beso Y me lleno de amor Dulce amor Dulce amor Bueno Uno, uno, dos, tres ¿Listo, Ariel? Probando Está por el dulce amor ¿Me escuchan? Dulce amor 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 Gracias.